Hoy hablaremos acerca de los requisitos de rendimiento en ruta. Lo primero que podemos notar es que estamos utilizando la palabra en ruta en vez de crucero, y es que como ya dijimos en videos anteriores, la fase de crucero corresponde a la parte del vuelo en la cual la aeronave se mantiene nivelada a la altitud o nivel de crucero previsto hasta que se inicia el descenso. Sin embargo, la fase de enruta es diferente. La fase de enruta es la parte comprendida entre el final del ascenso inicial, que normalmente ocurre a 1500 pies sobre la elevación del aeródromo de salida, y el inicio de la fase de aproximación final y aterrizaje, que normalmente ocurre entre 1500 y 1000 pies sobre la elevación del aeródromo de destino. Como podemos observar entonces, la fase de enruta comprende el ascenso en ruta, la fase de crucero y el descenso en ruta. Ahora, hablando de los requisitos de rendimiento en ruta, nos referimos a las capacidades de rendimiento que debe cumplir una aeronave operando en esta fase, que obviamente van a depender del tipo de aeronave de la cual estemos hablando. Para efectos entonces de la explicación, vamos a dividir las aeronaves en tres grandes grupos. Tendremos los monomotores, bimotores de pistón y turbohélice y bimotores jet. No vamos a hablar acerca de los requisitos para aeronaves de más de dos motores, y en este vídeo en particular hablaremos de los requisitos aplicables a las aeronaves monomotores. En el siguiente vídeo veremos los requisitos para los aeronaves bimotores. Así que iniciemos. En las aeronaves monomotores, el principal escenario a considerar en esta fase es una falla de motor, y ya que estas aeronaves únicamente tienen un motor, al fallar este van a perder todo el empuje y por lo tanto iniciarán un vuelo de planeo hasta alcanzar el terreno. La distancia comprendida entre el punto en el cual se pierde el empuje y el punto en el cual la aeronave alcanza el terreno corresponde a la distancia de planeo. Antes de poder continuar con la explicación, repasemos un poco lo que es el vuelo de planeo. El planeo corresponde a la capacidad de una aeronave de realizar un descenso controlado en ausencia de empuje, por ejemplo en el evento de una falla de motor. Si observamos una aeronave en vuelo de planeo, observaremos las siguientes fuerzas actuando sobre ella. Tendremos la sustentación actuando perpendicularmente a la trayectoria de vuelo, la resistencia aerodinámica actuando en sentido contrario a la trayectoria, y finalmente tendremos el peso que actúa siempre hacia el centro de la Tierra. Aquí como podemos ver no tenemos empuje, ya que justamente estamos en vuelo de planeo, por lo cual inicialmente parecería que la aeronave va a desacelerar debido a la resistencia aerodinámica y la falta de empuje. Sin embargo, al estar inclinada la aeronave, una parte del peso actuará como si fuera empuje, es decir, a favor de la trayectoria. Y si esta componente del peso es igual a la resistencia, la velocidad indicada durante el planeo será constante. Ahora, cabe aclarar que la magnitud de este componente dependerá de la inclinación de la trayectoria, que a su vez va a depender de la resistencia aerodinámica que tenga la aeronave. Veamos por qué a través de un par de ejemplos. En este caso tenemos una aeronave en vuelo de planeo que presenta poca resistencia aerodinámica. Al tener poca resistencia requerirá una menor inclinación, ya que requiere una menor fuerza para vencer esta resistencia aerodinámica. Por lo tanto, el peso no tiene que estar tan inclinado y la aeronave puede mantener la velocidad constante con una ligera inclinación. Esta pequeña inclinación de la aeronave también representará un ángulo de planeo pequeño, lo cual le permitirá a la aeronave cubrir una mayor distancia de planeo. Por otro lado, tenemos aquí una aeronave descendiendo con una alta resistencia aerodinámica. De esta manera, para poder mantener la velocidad constante, la aeronave tendrá que tener una mayor inclinación, pues de esta manera requerirá que el peso esté más inclinado hacia adelante para que actúe en forma de empuje y pueda igualar la gran resistencia aerodinámica. En este caso, al tener la aeronave una gran inclinación hacia adelante, el ángulo de planeo también será bastante grande, y por lo tanto, la distancia de planeo será menor. Resulta entonces evidente que para obtener un ángulo de planeo pequeño se debe volar con la menor resistencia posible, lo cual lo obtenemos a la velocidad de planeo, o en otras palabras, a la velocidad que proporcione la relación LD máxima, lo cual se explica un poco más en detalle en el video acerca de ascensos, descensos y planeos en la sección de aerodinámica. Sin embargo, el ángulo de planeo no es lo único que afectará la distancia de planeo, sino también la altura de la aeronave. Por ejemplo, si tenemos aquí dos aeronaves con el mismo ángulo de planeo, pero a diferentes alturas, podremos observar lo siguiente. Una aeronave con menor altura presentará una menor distancia de planeo, pues en este caso alcanzará el terreno más rápido, mientras que una aeronave con mayor altura podrá recorrer una mayor distancia de planeo con el mismo ángulo. Habiendo dicho esto, veamos un par de ejemplos con números. Supongamos que aquí tenemos una aeronave que vuela a 2.000 pies de altura, y después de sufrir la falla de motor presenta un ángulo de planeo bastante grande, en este caso de 15 grados. Bajo estas condiciones, la distancia de planeo de la aeronave será de aproximadamente 1,2 millas náuticas, bastante corta, y es que un ángulo de planeo grande y poca altura dan como resultado una distancia de planeo corta. Por otro lado, si la aeronave tiene por ejemplo 6.000 pies de altura y después de la falla de motor tiene un ángulo de planeo de 7 grados, aquí la distancia de planeo aumenta a 8,1 millas náuticas, debido a que un ángulo de planeo pequeño y gran altura dan como resultado una distancia de planeo larga. Ahora, habiendo entendido cómo se ve relacionada la altura y el ángulo de planeo con la distancia que puede cubrir la aeronave, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una aeronave que vuela a una altura de 9.000 pies, y que después de la falla de motor presenta un ángulo de planeo de 7 grados. Bajo estas condiciones, la distancia de planeo será de aproximadamente 2 millas náuticas. Esto, en otras palabras, significa que bajo estas condiciones, en caso de que esta aeronave presente una falla de motor en vuelo, la aeronave tendrá la opción de aterrizar en cualquier punto que se encuentre dentro de 12 millas a la redonda, ya que esta es su distancia de planeo máxima, es decir, la distancia que puede recorrer después de haberle fallado el motor. Habiendo entendido esto, veamos entonces cuáles son los requisitos de rendimiento en la fase de enruta para aeronaves monomotores. La regulación dice que todo avión monomotor volando con fines de transporte aéreo comercial debe asegurarse que en caso de falla de motor en vuelo, es capaz de alcanzar un campo adecuado para un aterrizaje forzoso. En otras palabras, lo que dice esta regulación es que un campo adecuado debe encontrarse siempre dentro de la distancia de planeo de la aeronave. Tomando el ejemplo anterior, si la aeronave tiene una distancia de planeo de 12 millas náuticas y el campo adecuado más cercano se encuentra a 10 millas náuticas, la aeronave estaría cumpliendo con la regulación, ya que en el evento de que suceda una falla de motor, la aeronave alcanzaría llegar al campo adecuado. Sin embargo, si esta aeronave se encuentra volando y el campo adecuado más cercano se encuentra a 15 millas náuticas, la aeronave estaría incumpliendo la regulación, ya que en caso de que sufra una falla de motor, no podrá llegar a este campo adecuado, pues su distancia de planeo es de tan solo 12 millas náuticas. Ahora, cabe aclarar que este requisito aplica únicamente a las aeronaves que vuelan con fines de transporte aéreo comercial, es decir, que no se aplica a vuelos privados, ni ferry, ni otra modalidad de vuelo. Habiendo dicho esto, veamos un ejemplo práctico de cómo se aplica esta regulación en la planificación de un vuelo. Supongamos que estamos planeando un vuelo del punto A al punto B. La forma más rápida de llegar es por medio de una línea recta. Ahora, supongamos que después de analizar el terreno, hay 5 campos adecuados en los cuales se puede efectuar un aterrizaje forzoso en caso de sufrir una falla de motor en vuelo, y que después de realizar los cálculos de nuestra aeronave, determinamos que la distancia de planeo es de 12 millas náuticas. Si aplicamos la regulación que acabamos de ver a este escenario, significa que la aeronave debe estar como máximo a 12 millas náuticas de uno de estos campos en todo momento. Para poder saber si la ruta que acabamos de planificar cumple con este requisito, debemos dibujar círculos de 12 millas náuticas de radio con respecto a cada uno de los campos adecuados. Como podemos observar, hay un segmento de la ruta dentro del cual la aeronave se encuentra a más de 12 millas náuticas de cualquier campo adecuado, lo que significa que si la aeronave sufre una falla de motor en este segmento, no alcanzará a llegar a ninguno de estos. Por lo tanto, se estaría incumpliendo la regulación. Lo que se debe hacer en este caso para mantenerse siempre dentro de las 12 millas náuticas de cualquier campo es modificar ligeramente la ruta, de manera que siempre se mantenga dentro de los círculos. Ahora, este ejemplo que acabamos de ver es de un vuelo planificado sobre tierra, que normalmente es sencillo encontrar campos adecuados. Veamos ahora qué sucede si consideramos otro escenario. En este caso, queremos ir de A a B por medio de una ruta directa. Sin embargo, como podemos ver, la ruta directa pasa sobre una gran extensión de agua, y como es de esperar, los campos adecuados para un aterrizaje forzoso se encuentran sobre la costa. Asumiendo nuevamente la distancia de planeo de 12 millas náuticas y dibujando los círculos correspondientes a los campos adecuados, podemos ver que un gran segmento de la ruta, la aeronave estará más lejos de 12 millas náuticas a cualquiera de estos campos adecuados, por lo cual estaría incumpliendo la regulación. De esta manera, la aeronave tendría que alterar la ruta propuesta para volar un poco más cerca de la costa y mantenerse siempre dentro de la distancia de planeo de estos campos adecuados. Con estos dos ejemplos, podemos observar que la determinación de campos adecuados para el aterrizaje forzoso, como la distancia de planeo, juegan un papel importante en la planificación de vuelo en aeronaves monomotores. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor cuáles son los requisitos aplicables a las aeronaves monomotores en la fase de enruta. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisieran que tratara en los videos.